Hola, buenos días, me llamo Sofía, soy de Madrid, tengo 58 años, casi 59, y tengo síndrome de Sogren y artritis reumatoide desde hace 18 años. En este mes de abril de la concienciación, yo quiero hacer hincapié en el poco apoyo que tenemos cuando vamos a solicitar que nos den una minusvalía o que nos revisen la minusvalía, o simplemente pasar tribunal médico después de una baja de un año o de 18 meses. En el primer caso de la minusvalía, cuando tú vas con todos tus papeles, cuando te toca pasar por el médico, los papeles los pasa rápidamente, dice, ah sí, tienes síndrome de Sogren, ahí se termina. El Sogren no puntúa para nada, no se contabiliza ni se debe de considerar nada incapacitante cuando sí lo es, y mucho, como el resto de enfermedades autoinmunes sistémicas que cursan con inflamación. Entonces, cuando tú sales de allí, esperando que te hayan comprendido y te llega la carta, te das cuenta de que o no tienen ni idea, o no te han comprendido, o no te quieren comprender. El caso cuando vas a pasar tribunal, después de una baja, es que la baja solo se considera el motivo de la baja. Es decir, a mí me han dado una baja por COVID, he estado un año, pero no han valorado absolutamente nada, ni los efectos del Sogren, ni de la artritis reumatoide, ni de la medicación, ni de mi trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que estás continuamente intentando o que te cambien de puesto o que te den una incapacidad que no están por la labor de darte. Y con esto, queridos amigos, me voy a despedir porque me he pasado de mi tiempo. Pido a los médicos que por favor reflexionen por los enfermos de Sogren. Gracias. 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 Gracias.